¡Language, los hostles! Cabrones, me burlo del sistema, ¿oyeron? Me burlo del sistema, es que... Conmigo no, pues, chacho, es que... ¿Español Latinoamérica o español de España? Díganme, ¡ya! Díganme, ¿español de España o Latinoamérica? ¿Cuál? ¿Cuál? Díganme ustedes. Platan, vale. ¿Qué diferencia hay? ¿No? Que el juego te habla en español, ¿no? Dice... ¡Hostia, chaval! ¡Dispara la pistola, chaval! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Hostia! ¡Cojonudo! ¡Hostia, chaval! Pero tú eres gilipollas, ¿no? Ese es el flow, ¿no? Y el flow latinoamericano sería... ¿Qué es lo que? 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 ¿Estamos activos? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí en el Zero Two? ¿Representan? ¿Ustedes saben? ¿La Vuelta? No, eso sería Puerto Rico o República Dominicana. No todo Latinoamérica. Así. Pero bueno... ¿Qué estábamos haciendo? Ah, sí, sí, esto. No todo el tiempo. Soñad povoor pero no... No mi caso, tantos.